Creo que lo volvió lesbiano. ¿Cómo van a ver Lightyear si esa película ya no estará cuando vayamos a ver? Si va a estar, si va a estar. ¿Hasta agosto? La cosa es que vamos a ir todos, o sea, tú también estás invitada. Pero la wea es que entenderás que el momento en que yo vea Lightyear, yo voy a volver gay. Ah, qué bueno. Por ese beso. Y con Gabita dijimos ya, pero si nosotros vemos Lightyear y nos hacemos gay, ¿de quién nos deberíamos enamorar? Mientras tanto. Chicos, vamos a ir dejando esto por aquí, pero no se vayan porque quiero que vayan todos en horda con el Raideon de Cyber. Y quiero que le den un mensaje. Yo voy a estar con ustedes en el chat para que le demos juntos este mensaje, ¿ok? ¿Cuál creen que va a ser el mensaje, chicos, en el chat? A ver, díganme, ¿cuál va a ser el mensaje? Así que quiero que se veas que... Ahí justamente puse el stream de Cyber de fondo para conseguir el enlace. Dentro de todo con Gabita tenemos como ese código de hombres en que es que nos volvemos gays, como que vamos a estar haciéndonos ojitos mutuamente. ¿Por qué Cyber siempre está diciendo cosas gays siempre? Bro, ves que pongo uno de sus streams, está haciendo algo gay. Que comamos pasteles con forma de pene, que hay gapa, vamos a ver porno a mi casa. Y ahí, que ahora que... Ay, no, es que si no hacemos gay tenemos que ser... Bro, siempre está haciendo algo gay. Bro, díganle de mi parte a Yuki que tenga ojo. Que te que le tenga ojo, que lo vigile, bro. Que lo vigile, bro. Si no, si no, se le va a cambiar de bando Cyber, bro.